Bueno, estamos aquí en Ripolle, aquí cerquita de la estación de tren y aquí en gráfico y papel está también mi libro Animales como tú. Así que os invito a que vengáis aquí, que aquí también lo podéis encontrar. Un besito. Estamos en Ripolle, aquí a la del monasterio y en papel y tesoro también tienen mi nuevo libro Animales como tú. Así que os invito a venir aquí al ladito del monasterio a comprarlo. Un besito. Bueno, estamos aquí en la imprenta Garriga, aquí en Sanyón de las Abadeses, aquí cerquita del monasterio que está ahí. Y aquí también tienen mi libro Animales como tú. Y me iré pasando también para dejaros el libro firmado y dedicado. Así que lo podéis encontrar aquí también. Bueno, estamos aquí en la librería Anglada de Camprodón y como veis todos estos libros y estos, vamos a dejarlo ahora mismo dedicado y firmado por los dos, que todavía no lo hemos hecho nunca. Así que ya sabéis, si queréis el libro firmado por los dos, podéis contactar con la librería Anglada, que ahora dejaré los datos. En Camprodón. En Camprodón. Y nada, aquí lo tenéis. Un besito. Chao. Chao.